Y esta semana lo que toca son las fiestas de San Boal y las primeras jornadas de pinchos en Pozaldez. Empezaríamos, como no podía ser de otra forma, el día 19. Hay una serie de actuaciones, aparte del repique de campanas, unos campeonatos tradicionales, autóctonos, juegos, lo que siempre realizamos previo, antes de las fiestas. Y bueno, para realizar todas estas fiestas y todo esto, me acompaña la técnica cultural del Ayuntamiento de Pozaldez y Ángeles de la Ruta del Vino de Rueda, que por supuesto, como sabéis, siempre colabora con todas las actividades que se realizan en nuestros pueblos de la Ruta del Vino, de la Ruta Mudejas. Metidos ya un poco en faena, como decía, arrancamos el día 19, a las 8 de la tarde va a tener lugar el pregón de las fiestas patronales. El título es muy sugestivo en estas fechas, como es el libro de las andanzas, capítulo 2016 y único, no podía ser de otra forma, donde don Quijote y Sancho pregonan las fiestas de Pozaldez. Están en camino, claro, camino como vienen en caballo y en burra, pues tardan un poco en llegar, pero por supuesto que van a llegar a tiempo para pregonar las fiestas. Y bueno, arrancamos también con algo muy novedoso en estas fiestas, como es la primera vez que se organiza un concurso de pinchos de todos los establecimientos de Pozaldez.